¿Te juntarías con la ministra? No, para nada, no. ¿Y con alguien del oficialismo? No, no tengo por qué juntarme con nadie en términos formales, básicamente, porque todo lo que tiene que ver con mis propuestas son todas abiertas al público. Bueno, pero imaginate que hoy estamos en una situación, vos la estás describiendo muy bien, absolutamente crítica, necesitamos consensos. No, yo no creo en esos consensos, porque esos consensos en general aparecen en momentos donde se está achicando la torta y donde la casta política quiere mantener sus privilegios. Es decir, yo las únicas reuniones que puedo tener con otros políticos son pura y exclusivamente de dos características. Una, que sean estrictamente laborales, o sea, digo, que tenga que ver estrictamente con mi función como diputado. Gracias.